Que posiblemente voy a dejar de ser lo que he estado haciendo en muchos tiempos Posiblemente me dedique a youtubers full time El youtuber gana más que un real estate ¿Qué número hacen? ¿Cuánto dinero hacen? ¿Cuántos seguidores tienen esa persona? 260 millones, una niña de 7 años Aquí te va el número 1 Tambores por favor Yo mi canal lo tengo desde hace mucho tiempo Pero como están viendo acá, dejé mi canal de YouTube Y cuando yo me pongo en una cosa, mi gente Me pongo, me pongo a tratar de ser el mejor Hola que tal mi gente, el video de hoy me voló la mente La verdad que no pensé que me tomara más de dos horas hacer este video Y me quedé enganchado porque posiblemente a mí, no sé usted Pero a mí me va a cambiar la vida Porque haciendo la investigación del video que voy a hacer ahora Llegué a la conclusión que posiblemente voy a dejar de ser lo que he estado haciendo en muchos tiempos Y posiblemente me dedique a YouTube full time Porque la verdad que el youtuber gana más que un real estate Y la verdad mi gente, le aconsejo a usted que se ponga en esto porque hay mucho dinero por hacer Y si usted todavía está trabajando en un casino, trabaja en un McDonald's, un trabajo que sea de 8 horas Mi gente, deje de hacer lo que está haciendo porque le estoy, le estoy asegurando que este video Posiblemente va a cambiar la vida de muchas personas Porque la mía ya la está cambiando Hoy se me ocurrió decir, voy a hacer un video de cuánto dinero está haciendo Juan Carlos en YouTube Lo que yo no sabía era lo que me iba a encontrar cuando a mí se me ocurrió Bueno, antes de decir cuánto dinero estoy haciendo yo en YouTube Vamos a ver cuánto es que están ganando las personas que más hacen dinero en YouTube Y encontré un video que se lo voy a dejar en la descripción Las 100 personas que más hacen dinero en YouTube en el 2023 Y cuánto es que hacen Déjame le comparto la pantalla para que puedan saber qué es lo que vamos a estar viendo Y si por casualidad me das un like, pues te lo voy a agradecer Porque yo a partir de ahora me voy a declarar YouTuber full time Lo estoy considerando, pero como que lo estoy considerando bien serio ¿Qué te voy a enseñar en este video? Te voy a enseñar las personas que más me pareció a mí Que a lo mejor usted conoce o a lo mejor no conoce Pero yo te las voy a presentar Estuve haciendo un poquito de research porque muchas de estas ni yo conocía Pero tuve que conocerlas porque mi gente, tanto dinero Hay que conocer a esa gente Entonces les voy a decir las que yo seleccioné Qué número hacen, cuánto dinero hacen Y les voy a enseñar su canal Cuántos seguidores tienen esa persona Y más o menos como que voy a enseñarles un parámetro que les voy a dar un tip Yo hago estos videos todos los días Y les voy a enseñar la frecuencia de videos que ellos hacen Y ahí como que vamos a sacar una conclusión Porque mi gente posiblemente hasta yo cambie la frecuencia De cuántas veces hago yo un video Este es el video que me encontré mi gente El youtuber que menos gana de esta lista Empieza en 3.1 millones Bueno, no nada mal para estar atrás de una cámara Pero por supuesto Yo no voy a hacerle la historia de los 100 youtubers Yo voy a ir a los que yo conozco Y que a lo mejor ustedes conocen Y vamos a estar hablando de casi prácticamente de los 10 primeros Pero primero les voy a hablar sobre esta primera persona Que se llama Casey A Neistar Bueno, es el número 32 Pero lo voy a poner de primero Porque gana 25 millones No está nada mal, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a seguir a este muchacho Fue cuando estaba todavía trabajando en un casino Vamos a estudiar Porque la verdad te lo juro Que con mi mentalidad de ingeniero Y que me gustan los detalles Yo voy a estar detallando bien Cómo es que se hace dinero Yo creo que vale más la pena Enfocarse en esto que en otras cosas Voy a estar analizando El que menos gana Y al final vas a ver el que más gana dinero Y también vas a ver Al final, al final Cuánto yo gano en YouTube Bueno, este es el canal de Casey Tiene 12.5 millones Esta persona se dedica a hacer videos click Explica cómo hacer cortometrajes La verdad que después esta persona Creo que hasta hizo un video en Netflix Y bueno, lo bueno de cuando tú estás atrás de las cámaras Es que cuando te ve mucha gente Como ya después te captan Y creo que él ya ha hecho hasta películas y todo Porque lo han captado Aquí vamos para el otro de mi lista PewDiePie PewDiePie Esto fue cuando yo empecé Con el tema de YouTube Y toda la cosa PewDiePie fue uno de los primeros Él hacía videos de juego No sé, creo que todavía lo hace Aquí está su canal Su canal lo siguen 111 millones de suscriptores Hace un tiempo atrás Él era uno de los primeros Pero un poco que ha cambiado la cosa Yo me quedé asombrado con este video Así que no lo deje de ver Pero bueno Es lo que hace Jugar Nintendo Y bueno Así hace nada menos y nada más Que 56 milloncitos Haciendo jueguitos Jugando en su casa Y grabando esos videos Ahora vamos para el número 12 El número 12 mi gente Kid Diana Show Es decir la conocía Si usted tiene hijo o hija Usted Esto le va a salir mucho En su YouTube De sus hijos Y bueno Esta muchacha Que está en el punto número 12 Es de Ucrania Pero vive aquí en los Estados Unidos O eso creo Gana 60 millones Bueno ya aquí te voy a estar Entrando en detalles De cada que tiempo Ella hace un video Si te fijas acá Esta dice que 3 días atrás 6 días atrás 10 días atrás Eso me está diciendo Que alrededor de cada 3 o 4 días Ella hace un video Yo hago video todos los días Y te voy a enseñar Como está mi cuenta Pero para que tú Vaya sacando cuenta 110 millones de suscriptores Y tiene 1000 videos Que ha hecho Vamos a ver Quién es la próxima Persona que hace más Que Kid Diana Esto hay que pensarlo Porque tú sabes Cuántos niños hay Y los niños Te repiten el video Te repiten Yo se lo pongo a la mía La misma video El mismo video Y ya lo voy a repetir Porque es el que le gusta Y con ese se levanta Y con ese se acuesta Billy P El 11 75 millones Este si me cae Como una patada Y le voy a enseñar Porque este si lo veo Porque mis niños También salen ahí En los YouTube Que yo le pongo a mis niñas Tiene 17.5 millones Aquí si me quedé Los 1 días 4 días 8 días De nuevo Cada 3 o 4 días Cada uno 17.5 millones Y está haciendo 10 milloncitos más Que la Diana Está haciendo 60 Está haciendo 15 millones más Y no tiene tanto Aquí pasa algo Que yo no sé Pero bueno A lo mejor es que Tiene otro canal Yo lo dudo Porque yo busqué acá Pero si usted cree Que tiene otro canal Póngamelo ahí Y eso es lo que hacen Muchas veces Que ellos Que tienen varios canales Este es otro canal Si tiene otro canal Billy P Toy Y tiene 10.4 millones Entonces mi gente Debe tener un canal Por ahí Déjame ver cuánto tiene Billy P En español 15 millones Entonces este Billy P Lo que debe estar Teniendo no sé Cuántos canales Bueno Aquí nos vamos Para México Aquí sacó En la parte hispana Una mexicana Y estuve viendo Kimberly Bueno Déjame ver cuánto hace Pero esto si fue Grande el salto De 75 a 135 Y este es el número 8 Mi gente Que hace Kim Loaiza Bueno Cuando yo vengo A su canal A lo mejor Tiene varios canales Y lo que hace Mi gente Son diferentes Videos de YouTube Parecen cosas cómicas Cosas como que Para que tú te entretengas Que se yo Póngame ahí Si usted sigue A esta persona A ver mi gente De México Bueno Esta Jeffrey Star 210 Y bueno Tiene 15.9 millones De suscriptores 433 videos Hace videos Cada no sé Cuántos meses O no sé Si esto no está bien Organizado O qué onda Pero bueno Hace meses Que no hace un video Y está ganando Esa cantidad Me imagino Que a lo mejor Tiene otra Otras cosas Hace cosas de cosmético Ahí tienen que verlo Póngame en los comentarios Si usted conoce A esta persona La verdad Que mi respeto Porque tiene Un señor canal Y está ganando 210 millones De dólares Yo no sé Qué voy a hacer Logan Pau Es el número 6 Ganando 245 millones Haciendo que Mi gente Este hombre hace Yo creo que Todo un poco Tiene 23.6 millones Este fue el primero Que encontré Pero casi todos ellos Lo que hacen Son varios tipos De canales Y así como Aumentan sus milloncitos Este si te das cuenta En su homepage Él hace un poquito De todo Hace como cortometrajes También No sé Tienen que verlo Yo la verdad Que estoy conociendo Cómo que funciona esto Gente Pero bueno Aquí me está saliendo Que como que está haciendo Dos videos por mes Quién sabe Pero me imagino Que tiene más canales Y que hace otras cosas Bueno Aquí te va El próximo es 260 millones Una niña De 7 años Ay Isabela Prepárate Que vamos a estar Haciendo videos de YouTube Todo el día Se ha acabado la escuela A Isabela Ya no sé Qué voy a hacer Esta Like Nasha Esta también Es como la otra Pero miren Lo que es injusto Esto Por aquí Yo la había enseñado Esta niñita Tiene 110 millones Suscriptores Tiene mil videos Y está ganando 60 millones Y esta Nasha Tiene 5 millones menos Tiene 300 videos menos Y gana Nada menos Nada más Que 260 Es decir 200 millones más Que la otra A ver Cuénteme A ver Qué puede ser No sé Si hay algún Youtuber Que tenga Alguna experiencia De que Cómo funciona Esto Porque yo Me he quedado Sin palabras Vamos para el otro J Pau Este te lo confieso No sabía Quién era 310 millones Pues por supuesto Que tengo que conocer Y le dije Oiga J Pau Aquí está Juan Carlos Carrera Vamos a conocernos Porque yo tengo que saber Qué usted hace Porque yo tengo que ver Si algún día Puedo llegar a ser como es Así mi gente Sin ningún tipo de envidia Sin ningún tipo de recelo Si hay que hacer Lo que hay que hacer Yo vine de Cuba A Estados Unidos A lograr una vida mejor Y lo que había que hacer Empecé en un casino Repartiendo cartas Así que no se ponga bravo Si ahora me voy a poner Más tiempo en YouTube Porque hay que hacer Lo que hay que hacer Y espero que usted Aprenda de estos videos Y lo que hay que hacer Así que si usted es YouTuber Y quiere como que compartir Como que compartir conmigo Esta jornada Porque nos vamos a ayudar Yo les prometo Que yo voy a hacer Un poco más de YouTube Me voy a poner más para esto Y yo creo que estos videos Que estoy haciendo aquí Como que me ha inspirado Y como que me veo Siendo YouTuber Acabó la ingeniería Se acabó el real estate No sé No por ahora No se preocupen Esas personas Que están comprando casa conmigo Porque las cosas No son así como De hoy para la mañana Y bueno Vamos a ver también Todavía cuánto estoy ganando Yo en YouTube Este ya pago No sé quién es La cosa es que gana 310 millones Su canal 20.3 millones Ni tiene tanto como la otra No sé si es que Bolsea No es de solamente Ahí yo estuve viendo Y él tiene videos De todo De todo Bueno El número 3 Él era el número 4 El número 3 Es un video YouTube De la India Pero es que Imagínate que la India Es el segundo más poblado No sé Pónganmelo ahí en los comentarios Es el primero o el segundo Así mismo Y son bien inteligentes En esto de la tecnología Y toda la cosa Esto no lo puse Porque la verdad Que no lo conocen Sony que se yo De la India El segundo También de la India 450 millones Ya te digo Aquí debe haber Un proyecto grande Con esa gente de la India Mira cuántos premios Ellos se ganan Aquí te va El número 1 Tambores por favor Cocomelo ¿Quién no ha visto Cocomelo? De hecho El primer año De mi niña Elizabeth Le puse Todo lo que Cocomelo Porque es lo que ve Esa chiquita Eso es lo que ven Todos los niños En este momento Y mi gente Dime si no es Pasarse millonario Aquí te va 156 millones De suscriptores 880 millones Oye que la vida Es injusto La primera niña Que tenía 60 millones Tenía 1000 videos Y él Tiene menos videos Y vamos a ver La frecuencia Que hacen los videos Este lo hizo 33 minutos atrás Un día atrás Cinco días atrás Seis días atrás Bueno este parece Que lo hace Cuando le da la gana Yo diría que Hace uno por semana Pero mi gente Es el número 1 En YouTube Ahí después Hay que ver Yo no sé Si a lo mejor Cuántos canales Tienen Imagínate tú Por eso es que ganan Mira no me había dado cuenta De esta historia En todos los idiomas Pues posiblemente Yo voy a hacer Un canal de Real Estate Un canal con Isabela Lo que sea Hay que hacer mi gente 790 millones De dólares Bueno Y los que llegaron Hasta el final Y estoy seguro Que están todos Preguntándose Juan Carlos ¿Y cuánto te estás Haciendo tú De dinero En este canal? Transparente Les voy a enseñar Mi canal Y después Les voy a dar Un recap Como mis conclusiones Primero Les quiero agradecer Porque en solo 28 días Yo he hecho 329 suscriptores Esto como que Me está gustando Porque yo creo Que tiene un futuro Pero bueno Para aquellas personas Que se piensan Que es coser y cantar Aquí te va la verdad De mi canal Solamente tengo 798 suscriptores Esa gente tiene millones Yo no llego a mil todavía Pero bueno Juan Carlos ¿Qué te cuesta? ¿Cuánto vas a estar ganando en esto? Te voy a estar explicando Te voy a enseñar Lo que tengo yo Porque esta jornada Mi gente Es larga Y bueno Lo que cueste No me importa Mi meta es En este año Tener 100 mil suscriptores Porque creo que te dan Una plaquita Con algo ahí Que se las voy a poner Después de atrás Porque eso es lo que hacen Todos los youtubers Y es lo mismo que voy a hacer yo Y bueno mi gente Aquí te va Aquí les voy a poner Lo que gana el canal De Juan Carlos Porque esto me va a servir Para cuando haga un video De aquí a un mes Van a seguir conmigo Y les voy a enseñar Toda mi jornada Cuanto voy a ir ganando Porque a lo mejor Eso le va a inspirar a usted Como a mí me ha inspirado Todos estos millonarios Que me ha visto ahí ahora Y como voy a empezar A hacer canales Voy a estudiar Si yo creo que me metí 5 años Haciendo una carrera Que al final Ni la ejercí Ni nada Pues me voy a meter Otros 5 años Estudiando como voy a hacer Youtube Y como voy a hacer Mi primer millón en Youtube Yo 798 suscriptores Me falta Para poder monetizar Este canal Se tiene que tener 1000 suscriptores Y 4000 views Yo estoy seguro Mi gente Que este canal Va a tener más suscriptores Porque si tú Estás viéndome Y llegaste a este al final Y por favor No fuiste ahí Y le diste Te voy a enseñar Donde tienes que ir Bueno mi gente Pues vengan acá A mi canal Si quieren comprar una casa Por supuesto Tengo un equipo Ya bien preparado Mi equipo está Cintanera Porque en todos estos años Lo que he enseñado Es como hacer 10 Juan Carlos más Y ya los tengo preparados Y no van a hacer 10 Sino que van a hacer Muchísimos más Juan Carlos Porque próximamente Lo que viene Es que también Voy a llevar Un poco de Traer más Realtor A mi equipo Así que Bueno Aquí te vas Lo único que te voy a pedir Es que vengas acá Le des un like Mira así mismo Le das un like Te vas a suscribir Te vas a suscribir Yo no me puedo suscribir A mi mismo Porque si no Lo hacía Pero vas a hacer Un comentario Y vas a decir Juan Carlos También me inspiró Este video Gracias por esos videos No sé Cualquier cosa O ponme que no te gustó El video Cualquier cosa Pero por favor Eso que dice YouTube Que tiene que hacer Para que yo me haga viral Caballero La karma existe Y usted Ayuda al prójimo Y Diosito Me le va a ayudar A usted también Así que el algoritmo Es dale un like Coméntalo Ah y verlo hasta el final Mi gente Es importantísimo Si no lo viste Al final No vas a verlo mejor Y no me hagas trampa No le des forward Para adelante Miren esto Aquí si necesito Su apoyo Porque me falta 4000 horas vista Para poder llegar Y voy casi que por la mitad Pero todavía Me falta un mundo Mi gente Pero todos los días Están subiendo Alrededor de 60 Horas vista Depende Cuanta gente le guste Y se vea Este canal hasta el final Como ven aquí Mi gente Yo empecé Prácticamente En enero Yo mi canal Lo tengo de hace mucho tiempo Pero como están viendo acá Dejé mi canal de YouTube Porque bueno Gracias a Dios Estamos entre el equipo Top 1% Acá de Las Vegas En Real Estate Y cuando yo me pongo En una cosa Mi gente Me pongo Me pongo A tratar de ser el mejor Por eso Es que bueno Gracias a Dios Nos ha ido muy bien En Real Estate Y dejé por un lado Lo que es Los videos de YouTube Y videos de Facebook Me puse a Enfocarme más En cómo hacer Un equipo Que pudiera Abastecer a todas Esas personas Que están necesitando Comprar Con los programas Ayuda de primeros compradores Tuve que explicarle Cuáles son los mejores bancos Cómo buscar los mejores bancos Cómo hacer todo un proceso Para que mi gente Al final vean Personas como Como esta Que están viendo acá Que han comprado Casas con nosotros Y fuimos uno de los equipos Con más cierre En estos últimos años Con más personas Que vinieron a este país A cumplir sus sueños Y bueno Estoy muy contento De poder ayudar A tanta familia Eso la verdad Me enorgullece muchísimo Aunque bueno Yo creo que ahora Voy a dedicarle Un poquito más A YouTube Porque es una de las cosas Que también me gusta Y lo hago también Con pasión Y si no me gusta Pues tiene que empezar A gustarme De verdad Porque con todo eso Un millón No pero si Un poco que me entretiene Un poco que me gusta Ayudar a la gente Un poco que me hace Y me fuerza A mí a prepararme Porque cada vez Que yo me voy a sentar acá Cree mi gente Que yo tengo que ver Unos cuantos videos Todos los días Digo bueno Y qué voy a hacer Y me obliga a estudiar Volviendo acá Si se fijan Empecé como en enero De este año En diciembre Pues no hacía nada Pues nadie me veía Pero empecé Poquito a poquito Y toma tiempo Y toma paciencia Pero mi gente Créeme que yo tengo La paciencia del mundo Y yo creo que mi canal Va mejorando Para que ustedes vean Cómo ha ido mejorando Mi canal Y todo eso es Con perspectiva Aquí mira 17 suscriptores Esto está De poquito Un buchito Todo en la vida Con perseverancia Se tiene Y se cumple Así que mi gente Aquí es donde vienen Estos videos Que yo he hecho por acá De lo que es El poder de la mente Y cómo yo voy ahora A prepararme mentalmente Ustedes Si me siguen Y ya se suscribieron Si no lo han hecho Por favor Suscríbanse Porque me va a estar ayudando Y se va a estar ayudando Porque mientras más yo aprenda Más les voy a dejar saber Y se los prometo mi gente Es una promesa Que me estoy haciendo El día de hoy Voy a ser youtuber oficial Que me considero El día oficial Donde me declaro Youtuber En Youtube Y que algún día Me veo Y no sé si usted Va a recordarse De este día Que voy a guardarlo Por siempre Donde hice un video Y dije Un día voy a ganar Un millón de dólares En Youtube Yo todos los días Me voy a levantar Si no han visto el video Una de las cosas Que tienen que hacer Los millonarios Es crear una rutina Y ser agradecido Y ser agradecido Por eso mi gente También hay que hablarle A la subconciencia Usted puede también Ver como yo me hago Millonario O usted puede también Abrir su canalcito Y aprender conmigo Porque vamos a estar Aprendiendo juntos Yo si le prometo Que le voy a hacer Horas nalga Como dice el dicho Y voy a ver A que frecuencia Tengo que hacer un video Voy a ver Que cantidad de tiempo Es el básico Para hacer un video Quizás el tema Que tengo que estar utilizando Eso es todo por hoy Mi gente Mi nombre es Juan Carlos Carrera Soy Real Estate Youtuber e Ingeniero Bueno Eso de Youtuber Que viene pronto Así que nos vemos En un próximo video Todos los días De lunes a viernes A las 12 del día Chao